bueno estaba por poner el filtro de aceite que sólo va de una forma, obviamente, no puede ir así y aquí va una junta, entonces creo el paquete de juntas y lo despliego para ver exactamente qué hay, porque a veces vienen distintos, no que vienen distintas juntas pero a veces los paquetes no vienen completos o son cosas de negocio, te dicen ah no, pero la tapa viene por otro lado, entonces tiene que comprar aparte es de bastante, es completo este, entonces acá tenemos, bueno esto es para el cubre cadena este que viene separado ya y con etiquetas, es bueno esto, porque muchas veces no viene esto es para la tapa de válvulas y ese con estos dos va a ser para el cubre termostato me parece sí, tienen que ver, no sé dónde está ahora, bueno estas son para el set de Frankshaft, que es el cigüeñal, sí, y bueno acá tenemos múltiple y aquí adentro están estos dos, son para la parte de admisión, este es para la separación entre la admisión y el escape y ese es para el carburador, ¿verdad? aquí está, miren, el de arriba es ese, donde va el carburador y ahí abajo es ese, el espectacular, que es el que pega con este, ¿sí? es el que restauré antes del fin de semana entonces, bueno, no hay que asustarse con esto cuando viene, porque a veces tienen tantas juntas y muchas veces sucede que no las usa todas, ¿eh? deja lo que está, porque está bien o no ha cambiado las de cigüeñal pero hay algunas que son seguros, ¿no? esta es la punta de la cabeza, ¿no? del head esta sí, siempre cambiar, ¿dónde está la cabeza? está por ahí, ¿sí? hay que fijarse, esta punta siempre tiene un lado para arriba y un lado hacia abajo hay que fijarse bien, ¿cómo están esas? vean, es distinta esta junta, mirá, ¿ven eso? es distinta, pero pega todo bien, hay que esperar, ¿ves? ven aquí, dice, this side up, ¿sí? está testeada, sellado, y este quiere decir que esto va para arriba, ¿sí? a veces no tiene, no dice, si va para arriba, pero, ven aquí, este está hecho en Estados Unidos, dice ahí, this side up, ¿sí? a veces cuando las juntas son más baratas, así que yo no te dice, pero, uno se da cuenta por la, porque no son absolutamente simétricas, siempre hay, van a ver que hay un agujero, por ejemplo, porque es simétrico, quiere decir, o sea, esto podría ir así, ¿no? pero, siempre, de estos, de uno de los lados, hay un agujerito o algo, que si usted mira, van a ver que no coincide, y del otro lado sí coincide, bueno, en este caso coinciden los dos lados, pero, ¿sí? a ver, siempre hay algo, a ver, me hago, si, esta es la parte que va para arriba, igualmente, ¿no? pero, a ver, si, bueno, hay que fijarse bien, y si no, y si no, y si no, y si tienen duda, y no saben, bueno, libro, internet, o si no, fijarse que, la junta tiene como un doblez para adentro, hacia, en las, en los huecos, y se ve el doblez, como prolijo de un lado, y del otro lado está, como maquinado, hacia adentro, esa, esa parte, generalmente, es la que va hacia abajo, pero, bueno, depende de la junta, de, de que compren y todo, ¿no? y después, bueno, está esta bolsa, en donde, aquí adentro, va a estar, ¿sí? esto, va a estar la bomba de nafta, ¿sí? la bomba de aceite, ¿sí? y este, 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 este síbel, es importante cambiarlo, no importa como esté el otro, yo siempre lo cambio, es el, 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 la, este, de la tapa, el cubre cadena, ¿sí? es fácil, se, 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 del otro lado, con una, con una punta o algo, un martillo, tuc, se saca, y después, se, despacio, se pone, eso a veces se puede poner con una, con una llave tubo grande, con una llave así, que tenga la circunferencia, para que no entre torcido, y van tac, 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 y entra, ¿sí? pero eso es importante, porque, si no empiezan, pueden perder aceite, por ahí, igual tiene acá, para, en este y todo, pero, para que no pierdas, eh, así que sí, está todo, está todo bien, y bueno, ahora, saco la punta de ahí, ya puedo poner el filtro, y después me, me pongo a ver la cadena, 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 la